Voy a analizarlo poco a poco A mí me gustan los trailers de esto, analizarlo poco a poco, ¿vale? Lo voy a ver ahora sin sonido, ¿vale? Que es indiferente Vale, mira, aquí... Hostia, ¿a qué le estoy dando? Que no pausa esta mierda Vale, ahora Vale, esto es CinematicAgar, ¿vale? La loca de salida es San Andreas ¿Esa es Catalina? La loca... Es que no sé, yo no me acuerdo ya de la gente, tío Vale, a ver Esto no es en plena ni de coña Vale, muy bien, todo lo que queráis Rockstar presenta Vale, seguimos Bueno, a ver Esto Me ha sorprendido porque Hostia, eso es que es como zona de zona, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, va a haber como lagos así De estos, los lagos estos con las mierdas estas Con las lanchas estas del ventilador atrás, ¿verdad? ¿Veis? Y no se ve pequeña, ¿eh? O sea, no se ve... La zona no se ve pequeña, ¿eh? En principio, claro Después de lo dicho al hecho Habrá que verlo Vemos ahí un helicóptero Allí Y ahí arriba vemos un... Un avión De estos que aterrizan en el agua Con un cartelito ¿Vale? Bueno, graficazos Bueno, 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 bueno Yo he visto cinemáticas del Red Dead Redation Mejor que estas, ¿eh? Corso Del Red Dead Redation 2 Me refiero, ¿vale? Es Vice City, ¿no? Yo es que Vice City Tengo que darle, tío Bueno, aquí la cigüeña Aquí vemos cosas curiosas Mira Aquí vemos Una cosa Que a mí me dio mucha Mucha rabia en... En GTA V Y aquí pasa más de lo mismo Vemos mucha gente Como veis Hay mucha gente ¿Vale? Pero después no puede ser una mierda, tío O sea En los GTA A mí Una cosa que no me gusta Es que Veis que se ve gente tumbada En las toallitas Gente con las neveras Pero esto es La gente que tú ves Tú no puedes hacer nada de esto No te puedes entrar en una silla No te puedes nada Como mucho pegarle a la gente Y ya está O hablar con ellos Y te dicen Hey, hey Te miran un rato Y ya está Y a pegarse ¿Sabes lo que os quiero decir? Que mucha bulla Y pocas nueces Como... Sí, PJ Zero interacción Y yo voy a poner Mientras Algo de fondo Para que no se vea así Ahí ¿Sabes? Zero interacción Pero cero, cero Entonces Eso ya es la Play 8 Hombre Para el 2025 Si será la siguiente generación De consola O harán igual Harán igual que Que GTA V Saldrá para cuatro generaciones ¿Sabes? Xenmue simula vida real Y tiene 23 años Xenmue simula mi polla Tío Tiene tres calles En el Xenmue Y hablas con cuatro personas Tío En el Fallout Te puedes sentar En una silla Si te apetece Y si no me equivoco Sí 2025 Andrés Y si no me equivoco En... En el GTA IV Creo que en alguna zona Te daba la opción De sentarte con Nico Si no me equivoco Vemos de nuevo Lo que hicieron con el 5 Un perrito ¿Veis el perrito? Dijeron Oh Eso significa que en el GTA V Va a haber perro En el GTA V no hay un puto perro Empezamos con un perro Siendo el negro ¿Sabes? Sí maletiquiler Siendo el negro Empezamos con un perro Y el perro A los 5 minutos del juego Que lo manejamos Incluso hasta un rato En primera persona Ya después no se ve más Dentro del juego ¿Sabes? Pero... Sí, sí es cierto Que si se dais cuenta No vemos en principio Mucho niño No vemos viejos Es todo en plan metosexual Que seguro que sacan algún gordo Y eso Pero bueno Para mí el GTA La evolución del GTA No sería Gráficos Sería un Second Life Tío Habéis jugado alguna vez A Second Life ¿No? A mí me da igual La movida que ofrezca Ya lo que hace falta Es que evolucione En interacción Tío O sea Y que no sea Vale Que tenga online Todo lo que queráis Pero tío Que uno no dependa Del online Para tener un juego Que lo pete tío La gente ya rolea En el GTA 5 Como si fuera Second Life Sí, no Pero eso lo hace Fuera del juego oficial Andrés Lo hace fuera Del juego oficial No te lo ofrece El juego oficial ¿Me entiendes? Bueno Vamos a seguir viendo ¿Vale? Bueno Lanchas Barco Nada nuevo Un avión Allí arriba Esperemos que se puedan Coger aviones grandes Tío O sea Aviones grandes Loco Que solo se pueden Coger los chiquititos Tío Un avión grande Esperemos que haya Edificios que se destruyan Tío Sigamos ¿Vale? Vamos a ver Vale, bueno Esto será O será ¿Vale? Una tía aquí arriba Será cuando cogemos Una puta O será parte de La trama del juego O algo Pero después No se puede hacer Nada de esto Aquí uno grabando Con el móvil O echando fotos Si vamos Como actualizar el juego Lo que hay hoy día Pero habrá que ver Si esto lo puedes hacer Tú deliberadamente O es solo parte De una parte De lo que es La trama del juego Y es una cinemática ¿Vale? Seguimos Venga va Otro helicóptero por allí Venga Aquí vemos Las típicas pandillitas Mucho colorido No sé si esto es un Par o un bar O algo Estos son los coches Evidentemente Que tendrán Amortiguación Y todo el rollo Ya sabéis Seguramente Seguramente Y en los bares Pues solo podrás bailar Si hay música Y Emborracharte Y aparecer en otro lado De la ciudad Como en todos Es que Mira ¿Veis la moto gorda? Aquí Una moto gorda Si se fijáis Aquí no se ven animales Por la calle Ni nada ¿Sabes? Vale Esto seguramente Que es un De estos de Stricti Porque aquí vemos La tía La barra Los billetes por aquí Yo la verdad He oído un montón De cruces Stricti Yo nunca he visto Tantos billetes Pero bueno Venga vale El típico champán Que compran Y aquí estamos Lo mismo tío Fijaros Las tías bailando Como en los otros GTA ¿Vale? Hay globitos Y todo el rollo Pero se podrá follar Seguramente dice ¿Quién sabe? Alexander ¿Quién sabe? Vale Bueno Aquí vemos Dos saludándose Uno con cordones de oro Y con reloj de oro Y el otro tal ¿Vale? Vale Aquí vemos parte de la ciudad ¿Ustedes creéis Que esto es Vice City? Más Vice City Imposible Buenas Jaguar ¿Qué tal? Bueno Vemos lancha Vemos aquí un barco En plan crucero Aquí con una especie De isleta Si me ha llamado una cosa La atención Que sale En español Que ahora vamos a ver Bueno Los coches son siempre Los mismos Esa es otra cosa Sé que no tiene la licencia Pero es que son siempre Los mismos tío Aquí vemos un pobre pidiendo ¿Vale? Que no lo veis conmigo ¿No? Están notas ahí Con la gorra aquí Están pidiéndole A estas dos tías Que mira Aquí sí se ve Una rellenita En la noche En ese grupito A ver Que yo examine Hotel Dixon ¿Vale? Hotel Dixon Y tiene Dos banderas Hostia Verde Amarillo y rojo Pueden ser de varios sitios Pero Palmerita Es Vice City Tío Es como ha dicho ahí Jaguar Eso es Vice City Tío Vale Discoteca DJ Femenina También Aquí alguien con un abanico ¿Verdad? Parece Vale Analicemos Barco con contenedores Barco con contenedores más chico Lanchas Hostia Tráfico gordo de lanchas ¿Eh? Lancha Barco Isla Puente largo Puente largo Puente largo cortado aquí ¿Vale? Avioneta Que será la que podremos conducir Vale Sigamos viendo Vale La tía Es el skin Que más me ha gustado De todo el juego ¿Vale? De los que he visto A bote pronto ¿Vale? El de la rubia Esta así ¿Sabes? Vale Mira Avión aquí Y avión aquí Nos están metiendo En principio Parece que va a haber Más vida Podemos decirlo así Bueno Lo dicho Esta tía Es mortal Un helicóptero Se ve más Vale Aquí la gente bebiendo No sé si nosotros Podemos tomar algo En la piscina O solo ver a gente Que toma algo En la piscina Esta tía es mortal ¿Eh? Ah Ya está Vice City Aquí lo tenéis Tío Vale Esto es como grabado De un móvil Se ve como una imagen Casi que parece real Pero esto es parte de Además mira Follow Esto es viéndolo en un móvil Esto seguro que es parte De la historia Esto no va a verse así En realidad ¿Vale? Uno sacando el cocodrilo Que volvemos a ver Que esto es una imagen De noticias O algo Porque no sé qué Follow ¿Ve? Como que vas a ver Tictos Sí O noticias O tictos O reels O stories O sea Igual inmersivo Que Red Dead Redemption 2 A ver tío A ver Una aquí Pero esto es esto Follow ¿Vale? Haciendo twerking Este aquí asomado O sea Estas imágenes No creérselas Porque así Vamos a ver Una parte del juego En plan Ve que está recortado En plan De la historia Viendo el móvil O a lo mejor Cuando queramos ver el móvil Nos va a salir cosas así Y ya está Está muy bonito Pero no veo el barquito De los cubanos Llegando a Miami Mira aquí hay dos Derrapando alrededor de uno A ver Juegos grandes autos Autos tiene que haber O sea que Vale Sí Seguimos con los móviles Esto también Visto desde fuera Vale Esto También es visto Cinemática Hubieron como Un momento programador En la física De estas Nasha Ya ves Ya ves Vale Ahí corriendo Pero todo esto Es cinemática Y parte de historia Y eso Es follow Follow Aquí uno ahí Todo follow Todo lo que sale aquí Follow Mierda Vale Vale Aquí vemos Ojo 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 Que aquí apenas se ve Pero mira Hay unas letras aquí Que pone Thrill Billy Yo no sé qué Club Y esto Y esto que seguro Que podremos ver Lo que hace Cada club Y eso Pero no O pelear adultos En lodo De papá Sí Bueno pero habrá que ver Si es solo viéndolo Podremos jugar Como minijuego Y ya está O a lo mejor Hay alguna misión En fin Los coches Los coches Estos Los grandes Estos Los monsters Ahí aparece La monster idéntica Algeria San Andreas Sí Vale Aquí está Esta Con un martillo Con dos martillos ¿No? Pero voy otra vez Follow Lucha libre Fan Esto Y esto Si no me equivoco Es en plan Como mexicano ¿Verdad? Vale Aquí Peleando en la calle It's curious Emotions Bueno Esto es cinemática Porque veis Que como gira la cámara Nosotros nos vamos Manejando No sé por qué Me recuerda Este personaje Al del GTA V Al que está casado Y eso ¿Vale? Pero como si fuera Más joven ¿Sabes? Vale Lleva billetes En las manos Un accidente Algo normal En GTA Vale Mirad Español Confesión Escrita en tinta Para tatuajes Un tatuaje En el cuello Que lo delató A sí mismo Clave En la condena De un hombre De Leonida Megamundo News Meganoticias Pone detrás mía ¿Eh? Mirad Meganoticias ¿Vale? Vale Aquí Bueno Quads Moto de cross Vistas De la cámara De las noticias Da igual Este es Gil Roger Maz Ya lo podéis seguir En el Instagram Este ¿Vale? Vale Ahí como que va a atracar Cámaras de seguridad Bebidas alcohólicas Cinemática Evidentemente Cinemática Cinemática Me recuerda mucho A los de GTA V No sé por qué Pues los brazos Los tiene agregados Vale Aquí entrando en la tienda Y vemos algunos logos En la tienda Todos en inglés Como salió lo de antes En latino Digo anda A lo mejor O sea en español Digo a lo mejor Este juego Va a pesar Un tera De tanta cinemática No joda Bueno Andrea Agárrate ¿Y ya está? ¿Y ya está?